Llegó la mujer del futuro, mujer. ¿Sabe qué? Hoy es el día número dos del reto de 45 días con la mujer del futuro. A la mujer del futuro le toca hacer de todo. Exactamente, así es, mujeres. Bueno, mujer, vamos a estar hoy en el reto y vamos a hablar de la percepción. Me encanta este tema de la percepción. Cambia tu percepción y Dios crea milagros en tu vida. Ese, aquí me faltó una cosa. Cambia tu percepción y Dios, me faltó poner aquí lo más importante de todos. Y Dios crea milagros en tu vida. Ese es, vamos a trabajar con Dios. ¿Usted quiere trabajar con Dios? Porque si usted no quiere trabajar con Dios, entonces yo creo que no, aquí no se hacen ese tipo de milagros. Aquí se hacen milagros donde se tiene primero la mano de Dios. Porque si usted no tiene la mano de Dios, entonces no pida milagros de una vez. Porque es muy complicado, o sea, es muy complicado nosotros tener la solución a los problemas. Hoy me pasaron una oración tan hermosa, pero tan divina. ¿Usted quiere que le lean la oración que me pasaron ahora? Bueno, entonces, vamos a poner aquí. Les voy a compartir una súper oración milagrosa. ¿Usted quiere que le comparte una oración milagrosa? ¿Usted quiere que haya milagros en su vida? Pero para que haya milagros en su vida, usted tiene que hacer un cambio de percepción. Bueno, entonces vamos a trabajar. Voy a leer primero, antes de contar chismes, tengo chismes, tengo un poco de cosas, pero Marimeida me hace el favor y se me concentra. Voy a leer primero este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuantico. En este reto de 45 días vamos a trabajar en la página número 64, que dice así, La percepción desencadena un colapso cuántico. Cambiar tu percepción es un colapso cuántico. Ok, esto lo voy a leer, muy juiciosa. Marimeida, escuche. Quítese los tapones que tiene en las orejas y lea. ¿Cuál es el mejor ejercicio para abrir la mente? El mejor ejercicio para abrir su mente es leyendo. Ok, vamos a leer. Dice así. La percepción desencadena un colapso cuántico. Cambiar tu percepción es un colapso cuántico. Algunos científicos en el área de la física cuántica como Eugenio Wigner, John Archibald Wheeler, Adrián Ken, entre otros, consideran que la ciencia... A María, mi amor, que se llama un muñeco tan hermoso. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué has hecho, mi amor? Mi hermoso. ¿Todo bien? Sí. Ah, bueno, me alegra. Eso, ese es mi hijo. Ese es el amigo de mi hijo. Divino, precioso. Bueno. Marimelda, me da el favor y se me concentra. Perfecto. Bueno, algunos científicos en el área de la física cuántica como Eugenio Winger, John Archibald Wheeler, Adrián Ken, entre otros, considera que la conciencia del observador humano incide en el comportamiento a nivel subatómico de las partículas y tiene influencia sobre la realidad al ser observada. Así como, es así como se denomina colapso cuántico. Es lo mismo que la conciencia del observador humano. Nada es real hasta que la conciencia entra en una acción. Oiga, escúcheme. Escriba eso. Mire, mire, vea. Oiga, trajo el cuaderno. Trajo el cuaderno. Escriba lo que usted no entiende. Todo lo que yo he dicho no entiendo nada. Por eso, por eso, por eso le estoy diciendo. Trajo el cuaderno. Voy a leer. Escriba pues esta cosa que es muy importante. Si me lo pueden ayudar a escribir acá, se los agradecería. Dice así, nada es real hasta que no es observado. Uy, eso sí me voló la cabeza a mí cuando me lo aprendí. Nada es real hasta que no es observado. O sea, que lo que yo veo afuera con mis ojos, con estos dos ojos que se los ha de comer los gusanos, como decía mi mamá. Es que yo lo vi con estos dos ojos que se ha de comer los gusanos. No es real hasta que no es observado. O sea, que el mundo no es real. Óigame. Uy, eso me gusta. Vamos a mirar a ver. Nada es real hasta que la conciencia entra en acción, colapsando una de las múltiples posibilidades del fuego de la vida. Muchachos, yo creo que yo aquí en este, en esta, nada más en esta frase, me quedaría una semana completa. Porque mi mente rudimentaria, mi mente animal, mi mente ignorante, no lo entiende. Mi mente ordinaria, la mente que lava y trapea, no entiende. La mente que trabaja normal, no entiende. Nada es real hasta que no es observado. Esa mente que opera diario para sobrevivir, no entiende. Entonces, yo tengo que trabajar esa mente de Dios y decirle que me explique, porque yo no entiendo nada. Pero vamos a seguir leyendo a ver si de pronto encontramos una explicación. Es decir, es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico. La conciencia del ser humano activa el campo cuántico. Oiga pues, la conciencia del ser humano activa el campo cuántico. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la conciencia que tiene Juanita que está activando esta situación tan difícil? Mira, conciencia de Juanita. Juanita me dice, María Imelda, necesito ayuda, quiero tomar una decisión de separación y no hallo cómo decirle a mi pareja. ¿Cuál es la conciencia de Juanita que quiere separarse de su marido pero no sabe cómo decirlo? Yo te invitaría, ojalá y estés viendo este video, ojalá y estés escuchándome. Y cada una de ustedes sabe cuál es la Juanita porque esto es privado y yo no puedo llegar aquí a decirles que tantín tantín se quiere separar y que no sabe cómo decirle. O sea, eso ya se huele, eso ya me meto yo en problemas aquí. Pero, si en privado me escribe en Juanita y me dice, María Imelda, quiero tomar una decisión de separación y no hallo cómo decirle a mi pareja. Yo te invito que si tú te quieres separar de tu marido, yo no doy consejos de qué hacer o no hacer. Esa no es mi tarea. Mi tarea es más empezar a que trabajes en ti, que empieces a mirar cuál es tu conciencia porque nada es real hasta que no es observado. ¿Qué estás observando en tu pareja que te quieres separar? Cuáles son los programas que tú tienes atrás porque tú estás reflejando en el afuera un programa que tú tienes aquí dentro y que no sabes cómo se maneja. Entonces, yo te invito que antes de que tomes una decisión, empieces a observarte, a tomar conciencia. Muchachas, esto es tan interesante y esto es tan delicado. Yo les voy a pedir un favor. Yo no soy nadie para decir qué hacer o qué no hacer. Ese no es mi trabajo. Pero mi trabajo sí es ayudarte a que te puedas observar y puedas ver cuáles son los programas que tú tienes en esta cabeza por aquí atrás, en una memoria guardados que hacen que tú hagas cosas y que reflejen una realidad. Porque está comprobado científicamente, no lo digo yo, lo dice la física cuántica, lo dice Eugenio Wigner, lo dice John Archibald Wheeler, lo dice Adrián Ken, lo dicen muchos científicos que estudian la conciencia a nivel cuántico, y ellos dicen que nada es real hasta que no es observado. Ya la física cuántica demostró que nosotros somos energía, que nosotros somos materia, perdón, que nosotros somos vibración, información. Es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico. Vea, oiga, escuche. Ay, yo quisiera resaltar esto. Voy a tomar agua, muchachas, porque es que este tema, este tema necesita agua. Voy a acabar de leer antes de tomar agua, porque es que esto es una cosa seria. La conciencia del ser humano activa el campo cuántico. ¿Usted entendió, María? ¿Usted entendió, Juanita? Juanita me dice, yo aquí bien enredada. Yo aquí va hablando de que ayúdeme a tomar una decisión que tengo, que quiero tomar una decisión de separación, y que no hallo cómo decirle a mi pareja, y viene María Imelda a decirme que la conciencia la produce, produce la realidad cuántica. Yo creo que María Imelda no es la persona adecuada para mí. Yo me voy a ir para otro lado para que me ayuden, porque María Imelda me está enredando con un colapso cuántico. Y María Imelda me está hablando de que nada es real hasta que no es observado. Y la mente tuya no va a entender esos conceptos, porque esos conceptos son de la mente de Dios. Y usted en este momento está en estado de supervivencia, peleando con un animal que se llama su pareja. Usted está viendo a su marido como un ogro, como alguien que la ataca, como alguien que se la va a comer, y usted no sabe cómo salirse de ese animal. Y resulta que el problema no es ese animal que hay afuera, porque el afuera es el reflejo de sus programas. Y puede ser que usted se pare de ese animal que lleva ahí. Puede ser y que usted sea una berraca y diga, sí, ¿sabes qué? Yo me voy a separar de vos y ya encontré la solución. Y ¿sabes qué? Se consigue uno igual, peor. Mejor dicho, señorita, vale, digo una cosa. Arregle primero sus programas que tiene dentro de usted, porque su esposo simplemente es una neurona espejo. Ay, no, Marimelda, ya me enredó. Fuera de que ni habla de colapso cuántico, me habla de que la conciencia es la que produce la realidad a nivel cuántico. Ya me está hablando de neuronas espejo. Vea, Marimelda, ya voy a apagar este video. Ya me cerró. ¿Quién queda conmigo? ¿Quién queda conmigo? Necesito a alguien. Díganme, hola, Marimelda, estamos contigo. Te acompañamos en ese colapso cuántico, Marimelda. Te acompañamos en esa escuela cuántica mía. Marimelda, te acompañamos en esa realidad a nivel cuántico. Muchachas, ayúdenme, díganme, hola, porque yo me voy a morir, a mí me va a dar un trauma. Esto es demasiado pesado para mí. Porque ya Juanita me dijo, este video no me sirve. Ya me sacaron del grupo. Ya me dieron delete. Necesito saber si existes. Porque ya Juanita ya me dijo, delete, Marimelda, borrada de mi vida. Yo, ay, gracias. Ay, ay. He recuperado mi alma. Luz. Llegó Luisa, me rescató. Ay, gracias a Dios, muchas gracias, porque yo ya estaba tan asustada. Juanita ya me dijo, delete. Marimelda no es la persona que necesito. Necesito otra que me diga lo que yo necesito hacer. Miren, miren, miren la vida como es, muchachas. Es que esto está poniendo, bueno, que acabé de leer Marimelda. No, lo que pasa es que la lectura a mí me cuesta muchísimo. Es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico. Que dijo Marimelda, que la conciencia del ser humano activa el campo cuántico. Oigan, ahí está. Y yo bien enredada con mi marido y usted hablándome de campo cuántico. No entiendo. Juanita está desesperada. Juanita está que se le paran los pelos. Juanita me dice, usted no es la mujer que quiero para mí. Porque usted me está mandando a estudiar campo cuántico. ¿Qué yo le voy a decir? Cuando la conciencia lo percibe, se transforma en algo material. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así que cuando la conciencia lo percibe, se transforma en algo material? O sea que, si la conciencia de Juanita está diciendo que ella quiere tomar una decisión de separación y no haya cómo decirle al esposo, es porque antes de que se separe del esposo, la conciencia de ella ya lo percibió. Entonces yo sí podría leer el futuro. Ay, yo dije, muchachas, que yo no leía el futuro. Y resulta que yo ya sí sé leer el futuro. Porque si la conciencia de Juanita ya dijo, quiero separarme de este hombre animal, de este imbécil que ya no me gusta, de este hombre maltratador, de este hombre, claro. Entonces la conciencia de ella ya está viendo en el esposo un animal, un enemigo, un ogro que se la quiere comer. Y ella en esto lo materializa. Ay, mire, yo le voy a formar una película. Claro, me cayó el 20. Cuando la conciencia lo percibe. Mire, Juanita, solamente con el hecho de pensar, quiero tomar una decisión de separación y no hallo cómo decirle a mi pareja. Ella ya está creando un futuro de separación. Y después cuando se separa va a decir, ay, yo no entiendo porque todos los hombres que yo tengo son así tan malos. Y enseguida se consigue otro peor que el marido que acabó de dejar. Y dice, yo ya tengo cinco maridos y todos son iguales, mujeriegos. Todos son tomatragos. Todos son al principio muy apios y después se vuelven muy tacaños. ¿Verdad, muchachas? Yo sé que Juanita ya se fue. Porque ella solamente quería que yo le dijera, sí, sepárese de ese mal hombre. Y yo no le estoy diciendo aconseje. No le estoy aconsejando que se separe de ese mal hombre. Porque ese mal hombre es el reflejo del programa que ella tiene dentro de ella. Vaya, revise. Vaya, revise atrás. Cómo han sido los hombres de su tribu. Vaya, revise atrás. Cómo han sido desvalorizados. Vaya, pregúntale a Juanita, Juanita. ¿Y usted por qué tiene ganas de, quiere separarse de su marido? ¿Qué es lo que su marido hace? Y ella empieza y me hace una lista. Vea, le voy a decir una cosa, Juanita. Hágame un favor. Deme 10 razones. Voy a hablar de 10 razones por las que usted se quiere separar de su marido. Es más, le voy a escribir aquí. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Dame 10 razones. Dame 10 razones por las que te quieres separar de tu marido. Antes de yo decirte, sí, vaya, separe, sí, hágale. No, mi amor, esa no es mi tarea. Mi tarea es encontrar la causa, el origen de sus problemas. ¿Cuál es la...? Porque... Esto es muy interesante, muchachas. Esto es tan interesante que voy a terminar de leer porque Marimelda es muy dispersa. Marimelda hace muchas cosas, termine de leer Marimelda, dice, la conciencia del ser humano activa el campo cuántico. Cuando la conciencia lo percibe, se transforma en algo material. O sea, que antes de que las cosas sucedan, aquí físicamente, que yo las puedo ver, es porque mi conciencia antes lo creó. Si la conciencia no lo registra, entonces no existe. Oiga, es que esto es una cosa... Si la conciencia no lo registra... Luisa, a mí me encanta Luisa porque Luisa me pasa el libro y me dice, Marimelda, me encantó esto. Y al ratico vuelve y me dice, Marimelda, y me encantó esto. Y al ratico me dice, Marimelda, me fascinó esto. Y me pasa una hoja con el libro todo rayado. ¿Sí o no, Luisa? Es que esto es una... Honestamente se me hace agua la boca. Yo sí quiero ser escritora. ¡Uf! ¡Ea, María, mi amor! Ya sé quién la pelinó tan lindo para salir. ¡Ea, María, mija! ¡Qué es la belleza! ¡Uf! La conciencia es eterna. Luisa. ¡Luz! La conciencia es eterna. O sea que si usted no resuelve este problema de separación con su marido, usted se va a estar eternamente, se va a estar separando de todos los maridos. ¡Ay, no! ¡No! Vean, muchachas. Aquí me están cayendo así como 50 mil veintes. Tengo chismes. Tengo chisme, chisme de conciencia eterna. ¡Oh, my God! No lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por lo tanto, fija tus ojos en lo que no ve, lo que ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Vive en la eternidad. Ay, muchachas, ya me cansé de leer, es que esto es muy fuerte. Por eso tenemos 45 días para procesar esta información, porque de una vez, a mí esto me marea. Es que vive en la eternidad. O sea, yo voy a vivir en la eternidad con una pelea que tengo yo con el marido que tengo y me quieren, porque yo me... Y una eternidad así, pues puta, me enloquezco. Mejor sabes que tomé agua. No, mejor sabes que voy a tomar agua. Y que vive en la eternidad con una mierda de la que tengo yo. Con que tengo ganas de decirle al marido que no sé cómo, no hallo cómo decirle que me quiero separar. Y esta es una Juanita. ¿Ustedes quieren que les lea todo lo que Juanita me... Todo lo que las Juanitas me han escrito? O seguimos con este tema. Vea, esta semana, para que no se me asusten, las que apenas están empezando el reto, tranquila, no se preocupen. Yo soy así, soy así, normal, tranquila. Yo le voy a decir que es un colapso cuántico, usted no se me preocupe, tranquila. Yo le voy a decir a usted que son partículas subatómicas, usted tranquila. Yo le voy a decir a usted que es conciencia, tranquila, tranquila, no se preocupe, Juanita. Debe estar asustada, debe estar diciendo, oh, my God, ¿en qué reto me metí yo? Que múltiples posibilidades de juego en la vida. O sea, que nosotros tenemos infinitas posibilidades para jugar en la vida. ¿Qué película quiere usted, mi amor? A ver, dígame cómo le quiere que yo le escriba esa película a usted. Dígame, diseñeme ese hombre hermoso que usted quiere, diseñeme su vida. A ver, cuente, cómo se imagina, cómo se sueña. Cuénteme. Venga, hágame una casa, dibujeme una casa. A ver qué es lo que usted quiere, qué es lo que hay dentro de esa cabeza suya. Venga, diseñemos su futuro. Yo no leo el futuro, yo te ayudo a que diseñes el futuro que tú quieres a partir de nuevos programas neuronales. Pero necesito que trabajemos juntas. Yo no te puedo decir qué decirle y qué no decirle a tu marido porque esa decisión es únicamente tuya y porque tu alma así lo elige. Pero sí te puedo ayudar a cambiar la percepción. Eso sí te puedo ayudar. Perfecto. Sigue con el tema y después lees. Entonces, gracias Luisa por ayudarme. Nada es real hasta que no es observado. Aquí en esta parte, por esta semana, solamente vamos a trabajar en este pedacito que leí. Voy a decirte que si tú eres eterna, porque nosotros ya dijimos, te voy a explicar con un ejemplo lo que es una, vamos por partes, vamos por partes a ver. Juanita, tú eres, a ver Juanita, tú eres tres cosas. Luisa, si me puede ayudar a escribir, si puede. Si no, tranquila que yo lo escribo. Mira, Juanita, tú eres tres cosas. Está comprobado científicamente y ya dije el nombre de los científicos, si quieres buscar más información y si no, ya sabes los nombres de los científicos. Ellos dicen que entre nosotros la conciencia del observador humano. ¿Qué es conciencia? ¿Sí? Entonces vamos a ir desmenuzándonos por partes. ¿Qué es conciencia? La conciencia es cuando yo me doy cuenta de algo. Por ejemplo, están estos dos lapiceros acá. Un ejemplo, pongámoslos acá. Pongámoslos ahí. Pero yo no tengo la conciencia de que me, yo no tengo la conciencia de que están ahí. Usted los está viendo porque el hombre está diseñado para ver al otro. O sea, que Luisa se da cuenta que yo tengo dos lapiceros acá. Luisa los ve. Pero yo, Marinelda Cardona o Juanita, no tengo la conciencia de que esos dos lapiceros están acá. Entonces yo soy, muchachas, buscando los lapiceros, no los encuentro. Y Luisa ahí pará y me dice, pero ella no los ve. Yo los estoy viendo. Ella los tiene ahí. Porque el diseño de nuestro cerebro está hecho para observar a los demás. Y los demás son el reflejo de nosotras mismas. Porque nada existe hasta que la conciencia del humano lo observa. Entonces su esposo existe porque su conciencia, su mente, tiene unos programas que lo creó a él. ¿Qué? ¿En serio? No, güey. No, no. Me retiro. Hasta luego que esté en mi día. Yo mejor me voy de este taller porque este taller está muy teso. Mejor sigo tomando agua. ¡Guau! A ver, escríbame las 10 razones por las que se quiere separar de su marido. Escríbanmelas. A ver, es que cuando dame 10 razones, escríbemelas. Me las puedes mandar en una foto. Escríbelas en un papel. ¿Por qué te separaste de tu marido? Dame 10 razones por las que tú te separaste de tu marido. Muchachas, si ustedes no me escriben, yo no sé cómo hacerlo porque yo no sé cómo ayudarte. Pero me tienes que escribir. El cuaderno está ahí. Escríbame. 10 razones por las que me separé de mi marido. 10 razones por las que voy a escribir aquí. Voy a escribir. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quieren hacer ese ejercicio? Vamos a hacer el ejercicio. El tema de hoy se llama Nada es real hasta que no es observado. Hoy es el día número 2. Vamos a poner los pies aquí. Día número 2. Nada es real hasta que no es observado. Ok. Vamos a explicarlo con un ejemplo y vamos a poner el tema de Juanita. ¿Qué les parece hacerlo así? Ustedes vamos a poner el tema de Juanita. Juanita dice, quiero tomar una decisión de separación y no hallo cómo decirle a mi pareja. Ok. Entonces vamos a poner, primero vamos a plantear el problema. Primero, problema. Quiero separarme. Pero no sé cómo decírselo a mi pareja. Ese es el problema. Listo. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo? Antes de separarse y antes de tomar una decisión, vamos a trabajar tus programas. Porque nada es real hasta que el observador no lo observa. Hasta que usted misma no lo ve. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente? Tenemos que aprender cómo funciona la mente. Resulta que la conciencia es eterna. Nosotros traemos unos programas y traemos una información. Entonces, usted, Juanita, sabe que usted es tres cosas. ¿Cuáles tres cosas es usted? Entonces, primero, usted es información. Segundo, usted es energía. Y tercero, usted es vibración. Entonces, dentro de su información, dentro de su energía, dentro de su vibración, eso es como un campo. Campo energético. Y en ese campo, usted no ve las cosas reales, materializadas, hasta que no las observa. Entonces, dijimos, estos dos lapiceros que yo tengo acá, yo los tengo ahí, pero yo no sé. Porque como yo no me observo, yo observo ese al otro. El otro es mi reflejo. El otro es el que me, el que me, es como, como que yo lo creé, digámoslo así. Entonces, usted ve en su marido todos los programas que usted tiene dentro de usted. Pero su marido le está mostrando sus programas. Hasta ahí les queda claro, muchachas. Es muy importante que me digan si les queda claro. A ver. Diseñemos el futuro con nuevos programas neuronales. Ana, te extraño. Extraño los dibujos, tus opiniones. Sí, Ana, se nos embolató. ¿Qué es conciencia? Es cuando me doy cuenta de algo que muchas veces no lo podemos ver. Pero el esposo sí nos ve esto. Es que usted, yo no encuentro los lapiceros. Es que usted tiene un amarillo y un amarillo. Y uno alega con el otro. Y uno con ellos ahí. Y el otro, lo ve a uno y uno dice. Y el otro dice, pero mira, ella hablando de que ella es no sé cómo y no sé cómo. Y es que ella, ella es así. O sea, es como una guerra entre los dos. Pero el otro está viendo tus cosas, pero tú no las puedes ver. Porque tú no tienes conciencia. Conciencia es darse cuenta. Conciencia es cuando uno se puede observar y decir, oh, claro. Yo me quería separar de ti porque dentro de mi programa tengo una mala información de los hombres. Porque mi papá era muy mujeriego. Y mi papá le puso muchos cachos a mi mamá. Y usted también es infiel. Y entonces yo pensaba que el problema era mi papá. Pero yo nunca me separé de mi papá porque era mi papá y porque no podía. Y yo quería que mi mamá se separara de mi papá. Pero mi mamá era una mujer muy desvalorizada y permitió mucha infidelidad. Y yo hoy no estoy dispuesta. Pero es su programa. Es una necesidad suya haberse casado con un hombre mujeriego. Es su programa y que lo creó a él. Porque fíjate en lo que acabé de leer aquí. Fija tus ojos en lo que se ve. Lo que no se ve es temporal. No, aquí hay una cosa que yo leí. Cuando la conciencia lo percibe, se transforma en algo material. Si la conciencia no lo registra, entonces no existe. O sea, que si su marido se separó porque es infiel. Una de las diez razones por las que usted se va a separar es porque su marido es infiel. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí, Juanita? Ya me escribiste. Listo. Es porque tu marido es infiel. Entonces, ¿qué programas tienes dentro de ti que no sabías, pero que tu marido los tiene? Entonces, ¿te quiere separar de tu marido? Porque tú te quieres separar es de tu padre, de todos los hombres, del clan. Porque nosotros somos información y porque hay un campo energético que está conectado con la familia completa. ¿Ustedes se acuerdan que ayer dijimos que nosotros somos vibración? Que nosotros somos un destello de luz. Y que la familia en sí somos... A ver, es que este campo de la cuántica y campo de la energía y el campo cuántico es un campo que hay que trabajarlo con mucho... A ver, despacio con entendimiento. A ver. Esperen, yo traigo otra cosa que les voy a mostrar con un ejemplo. Espérenme, voy a mostrarles algo con un ejemplo. ¿Listo? Es un ejemplo para que usted entienda el campo cuántico y para que usted entienda la energía y para que usted entienda campo cuántico con un ejemplo. Porque el cerebrito de nosotras, o al menos el mío, no lo entiende tan fácil. Yo sé que esto está escrito y que los científicos dicen que nosotros somos, y es que a nivel subatómico, una partícula. Pero, ¿cómo entiendo yo eso? ¿Listo? Espérenme, yo traigo algo que se me ocurrió para mostrarles un ejemplo. Espérenme, yo traigo algo que se me ocurrió para mostrarles un ejemplo. Un ejemplo de energía cuántico. Hagáme, por favor, banqueme que se haga como esto lo mismo. ¿Perd? Ajá. Mayвор祐na. Es como más sencillo. Paso. Muchachas, porque es que este ejemplo es un ejemplo, esto es una, 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 un recipiente con agua, ¿ok? Y estas son unas piedras. Bueno, resulta que, hola Elsie, qué alegría, conciencia es observarse, es una guerra entre los dos, más claro no cuento un gallito, yo estoy escribiendo, gracias Alejandra, escríbanme las 10 razones, por favor muchachas, escríbanme las 10 razones y me pasan una foto para yo poderlas compartir, es muy importante, pásenmelas en privado, entiendo que esto es un, es una situación, pues uno decir, en Facebook me quiero separar con mi marido, y uno pone el nombre, pues obviamente estamos hablando de que va a ser en privado, y yo voy a conservar el nombre tuyo y te voy a poner Juanita, listo, hagamos eso. Por favor, necesito que me escriban esas 10 razones por las que te quieres separar de tu marido o por las que te separaste. 10 razones Por aquí ya me dijo que por infidelidad, pásenmelas por favor, porque tiene mucho mal genio, perfecto, mal genio. Porque es muy tacaño, perfecto, porque es muy tacaño. Porque no me apoya, listo, porque no me apoya. ¿Por qué? A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más me escribieron por acá? A ver, 10 razones. Muchachas, necesito que me colaboren con eso. La soberbia no me deja. Dios mío, no entiendo, no entiendo. Luisa, que no entiende, que no entiende, mi amor. ¿Cuáles son las 10 razones por las que usted quiere separarse de su marido? Bueno, mientras que me escriben esas 10 razones, porque si no me las escriben no podemos trabajar. Voy a explicar cómo funciona el campo energético. Listo, vean. Esta piedra usted la puede ver, ¿sí o no? ¿Ustedes ven esta piedra? ¿Ven esta piedra? ¿Ven esta piedra? ¿Y ven esta piedra? Esta piedra es materia, pero esta piedra, si la miramos a nivel microscópico, no existe. ¿Qué, qué, Maribelda? Ah, este es un secreto cuántico. Ah, otro secreto cuántico, barapo, secreto cuántico. Me gustó ese secreto cuántico. Ok. La piedra. Físicamente usted la está viendo. Entonces aquí dice, la conciencia es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico. ¿Y usted por qué está viendo una piedra? ¿Sabe por qué la está viendo? Porque usted la está observando. Porque usted la está mirando. Y le está dando vida con su mente. ¡Oh! En serio, Maribelda. Pero en realidad, la piedra es un conjunto de partículas subatómicas que la percepción del ojo como tal no la puede ver. Entonces, resulta que a nivel atómico, a nivel partícula atómica, es energía. Y como yo sé que es energía, porque usted la tira al agua, inmediatamente el agua empieza a generar unas ondas. Aquí no lo pueden ver, porque ustedes han visto que tiran una piedra al agua y ahí mismo empiezan a hacerse en unas ondas. ¿Han visto? Quería como, pero es que me queda muy complicado con la, con la, con el agua no se ve. Lo que yo quiero mostrarles es que la cuántica genera, la materia genera unas ondas. Y nosotros, los seres humanos, en realidad no existimos, sino que somos energía. Y la energía de tu papá, la energía de tu mamá, la energía de tus abuelos, la energía de tu familia, la energía de tu clan, está incorporada en tu vida. Y tú trajiste a tu esposo y la, lo atrajiste por vibración, por energía. Tú la, tú, se juntó, se atrajo esa energía. Entonces, me gustaría saber si hasta ahí les quedó claro. Sé que el ejemplo, aquí no me quedó muy claro, porque no, no lo puedo mostrar. Pero lo que quiero decirte es que tú, tú tiras, tú tiras una piedra en el lago, inmediatamente se van haciendo unas ondas. Eso comprueba que nosotros somos energía. A nivel cuántico, la piedra no existe, existe y se mueve porque generó unas ondas y esas ondas es lo que nosotros somos. ¿Hasta ahí te queda claro? Díganme, sí, me quedó claro. No, no me quedó claro. Mientras tanto, a mí me gusta mucho explicar esto de la física cuántica con este, el campo. Aquí dice, aquí dice, en el libro dice, A nivel subatómico de las partículas y tienen influencia sobre la realidad si es observada. Es como, es como, como esto. Esto es una partícula subatómica. No sé si la alcanzan a ver. Es tan pequeña que no se ve. Si ven esta, este pedacito, este imán, se atrae con este. Si ve cómo se pega, este pedacito. Si ve cómo se pega, o sea, como nosotros somos energía, nosotros somos vibración y nosotros somos información, se nos pega todo lo que nosotros tenemos de programas. Si no se nos pega, es porque no es compatible. Entonces, si la conciencia no lo observa, es porque no existe. Hasta ahí, muchachas. Ayúdenme. ¿Qué necesito saber? Ay, gracias, Luisa. Luisa, me has salvado. Luisa, me has salvado. Las operaciones no me imagino, no me sueño, no me veo. Entonces, no existe. Si en mi mente no me lo imagino, entonces no existe. Ahora, si su marido está al frente suyo y tiene problemas con él, es porque dentro de su mente usted es exactamente esas diez razones. Pero tengo que primero entender esto. Se me pega todo lo que tenga el mismo campo energético mío. Hasta ahí, lo más importante es que podamos entender esa parte del campo, ¿listo? Entonces, decíamos que ayer, la energía, por ejemplo, uno, cuando usted me mira a nivel, con máquinas energéticas, con máquinas cuánticas, donde miran el campo energético mío, de mí solamente se ven colores. Y hay unos colores dependiendo del estado de ánimo. Entonces, mi estado de ánimo es de agresión, es negro. Por ejemplo, todo el cuerpo es negro. Entonces, ¿yo qué atraigo? Atraigo todo lo que sea de color negro. Entonces, ¿qué atraigo? Atraigo gente soberbia, atraigo gente con rabia, atraigo colapso. Hago un colapso. O sea, que lo que hago es que atraigo de las diferentes posibilidades, hago un colapso de esa rabia y me junto exactamente con ese tipo de personas. O sea, con lo que yo tengo dentro es lo que hace que yo atraiga. Eso es a nivel... De nuevo, aquí, perdón. Tengo malo mi internet. Bueno, al menos estás aquí. Llegó Ana María, qué alegría. Diez razones. Listo, voy a escribir esas diez razones. Gracias, Luisa, porque me encanta, me encanta cuando Luisa escribe. Diez razones. Primera, soberbia. Por soberbia. Razones, porque me contesta mal. ¿Quién me contesta mal? ¿Por qué me saca en cara? ¿Por qué me saca en cara? Es un bebé espiritual. Es un bebé espiritual. Porque me humilla. ¿Por qué me unilla? ¿Por qué me unilla? Porque me estresa rogarle que se acerque a Dios. Perfecto, gracias. Vamos a trabajar eso, listo. Perfecto, gracias. Ahí se vio cuando cayó la piedra. Pero el punto es el siguiente. La piedra es lo material, ¿sí? El ejemplo es que a nivel cuántico está demostrado que nosotros somos energía. Que nosotros somos vibración. Porque es la energía, la piedra generó unas ondas de energía. Unas ondas de vibración. Entonces, dependiendo cuando esta piedra, un ejemplo que soy yo, yo genero una vibración. Y eso que yo genero es lo que yo atraigo como un imán porque está dentro de mi mismo campo electromagnético, mi campo energético. Sé que las expresiones, sé que las palabras apenas estamos aprendiendo. No se me asusten con las palabras que nosotros vamos a ir, todos los días vamos a ir trabajando en eso. Listo. Entonces, no se me asuste Juanita y me diga, ay Marimelda, ese colapso cuántico no lo entiendo. Tranquila que vamos por partes. Y mañana volvemos y juntamos esa misma información y verán qué vamos haciendo. Ahora, necesito que me hagan gracias por escribirme esas 10 razones. Marimelda, ¿y qué ganamos nosotros con saber las 10 razones por las que yo me quiero separar de mi marido? Porque vamos a analizar con una herramienta que se llama neuronas espejo. ¿Ustedes quieren que involucremos las neuronas espejo a nivel neurociencia? Miren. Vean. Muchachas. Tengo otro secreto. Otro secreto cuántico. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Chisme, chisme, secreto, secreto. Ay, ella es hermosa. Yo te amo, Luisa. Te amo, ¿sabes por qué? Porque cuando eres capaz de escribir y de decir, sí, es que, ¿sabe qué? Hay 10 razones por las que yo me quiero separar de mi pareja y eres capaz de escribirlo. Muchachas, si ustedes son capaces de escribir en una hoja, hoy no se preocupe qué vamos a hacer con esto. Usted no se preocupe porque tenemos 45 días para trabajar. Usted no se preocupe si hoy tomó o no tomó la decisión de dejarse de su esposo. Usted hoy, ese no es su prioridad. Su prioridad es conocer las razones por las que usted se quiere separar. Lo más importante hoy es conocer las razones por las que usted se quiere separar. No es importante si se lo dice o no se lo dice al esposo, cómo le hablo, cómo no le hablo, qué hago, si me voy de la casa, si me quedo. Eso no es importante. Lo importante es que usted escriba estas razones. Y, Maribel, ¿de qué hacemos con ella? Nada. No hagas nada, no digas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo sea tu perfecta espada. Nada, 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 nada. Estamos entrando al campo cuántico donde todo es información, donde todo es energía y donde todo es vibración. Y donde Dios puede entrar y decir, oh my God, esta mujer, ay, tan bella. Esto es una carta que le estás escribiendo a Dios. Esto es una carta de Dios. Y le vas a decir, Dios, ¿sabe qué? Estoy tan aburrida, estoy tan harta, me quiero separar de ese marido mío porque es que mi marido es... Y hágale esa carta a Dios. Escríbale. Ya le escribió. Ya le hizo esas diez razones. Pásenmelas, por favor. Le pido el favor de que me las pase. Tómele una foto y mándemelas por acá por mensaje privado. Y gracias, Luisa, porque lo hiciste para todas. Y eso se llama bondad. Porque eres bondadosa. Porque al compartir con otras mujeres tus problemas, estás teniendo bondad. Eso se llama bondad. ¿Ustedes qué quieren que hagamos, Marimeta? A ver. Por escribir lograste entender. Es que es un ejercicio. Por favor, escríbanme. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas diez razones por las que quieres separarte con tu pareja? Ok. Ya las escribiste. Si no las has escrito, ahí sí yo no puedo ayudarte. Pero le voy a ayudar a Luisa que escribió las de Luisa. Listo. Y tú, Juanita, cuando veas el video, o cuando puedas, porque por aquí me dicen, Marimelda, es que no puedo escribirte porque estoy trabajando. Ok, está bien. Por aquí me dicen, Marimelda, es que no tengo lapicero. Ok, está bien. Tranquila. No me preocupes. No las escribas. Voy a trabajar con Luisa. Ustedes miren lo que pasa acá. Ustedes ven este espejo aquí. Y ven esto aquí. ¿Sí? El espejo es el reflejo de mis programas. ¿Qué se ve en el espejo? ¿Qué es lo que la mente hace? La mente, lo único que hace y el trabajo de la mente es materializar sus deseos. Pero mi mente no quiere un hombre infiel. Pero mi mente no quiere un hombre más genio. Pero mi mente no quiere un hombre tacaño. Pero mi mente no quiere un hombre que no me apoye. Pero mi mente, yo no soy soberbia. Mira, usted como me dice que entonces yo soy el reflejo porque yo no soy soberbia. Y a mí usted no me diga que yo contesto mal. Porque yo no contesto mal. Al contrario, yo soy calladita. Y además que yo le saco en cara las cosas a él. A mí no me diga que yo saco en cara porque yo no soy así. Él es el que es. Y yo con esas cosas aquí guardadas. Pero es que yo no soy. Y a mí no me diga que es que él es un bebé espiritual. Yo no soy un bebé espiritual. Yo no ve que yo estoy aquí estudiando con ustedes y haciendo todo esto. Y que yo humillo. Oiga, ay no, Maribel. Ay no, ahora sí me va a dar bilis. Se salió del grupo. Se ofendió. No, espere un momentico Juanita. No me saque del grupo todavía. Espere. No, no le de bilis al video. Espéreme. Por favor, un segundo. O solamente deme un minuto. Listo. Le voy a decir una cosa. ¿Qué dijimos? Y es muy importante que usted tenga en claro que usted es tres cosas. Usted es información. Usted es energía. Y usted es vibración. Y resulta que usted por aquí, por detrás de su cabecita, por acá, por este lado, usted tiene una información que está guardada en una especie de un programa. Una información que está grabada en su memoria celular. Y usted tiene una información que usted grabó porque toda su familia, todo su clan es energía. Y así sus abuelitos estén muertos. Y así sus abuelitas estén muertas. Ellas dejaron la energía en usted. Aquí está. Lo que pasa es que no se ve. Porque ya, ya en cuerpo no están, pero ellas dejaron la información. Entonces, todo eso que usted está viendo en esas diez razones que usted está viendo para separarse de su esposo es porque hay un programa dentro de usted que le pusieron como un chip de información que le está, que le, que la tiene guardada. Y pudo haber sido que su abuelito o su bisabuelo, sus ancestros, fueron infieles. Y hoy la nieta está pagando las consecuencias de sus abuelos. Por eso los abuelos heredarán la corona a sus nietos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y puede ser que usted no haya, que usted no sea tacaña, pero resulta que su bisabuela era tacaña. Ay, Dios mío. Esa señora no cagaba por no ver, ¿cómo es la frase que decía mi mamá? Es que es muy tacaño y no caga por no ver rodar el bollo. Y puede ser que te toque un hombre tacaño, porque pues esa es la información que hay en ese disco duro. Y puede ser que usted no conteste mal, puede ser, yo le creo Juanita, puede ser que usted no conteste mal. Pero ¿sabe qué? A lo mejor su papá le contestaba bien mal a su mamá. Y a usted le provocaba, comece a su papá, pero usted decía, no puedo porque es mi padre. Pero cuando yo crezca y haya un hombre que me conteste mal, yo lo mato. Y yo no me voy a dejar. Y puede ser que ese hombre te humille y puede ser que usted no sea una mujer humillativa, pero puede ser que sus antepasados eran humillativos y se creían la muy gran cosa de todo el pueblo. Y resulta que la pobre nietecita nació. Acuérdese que los pecados de los padres van hasta la cuarta y quinta generación. Acuérdese que todo es energía e información. Y que usted trae ese disco, lo trae en su cabecita. Es inconsciente. Marimelda, pero yo no me acuerdo que mi papá y mi mamá, porque ellos vivían muy bien. Y mi mamá, mi papá nunca le gritó a mi mamá, sí, mi amor, pero usted no sabe cómo era el abuelo. Usted no sabe cómo era ese bisabuelo. Y resulta que nosotros, los nietos, traemos todo, nos pasa cada cosa. Y resulta que si su papá era muy infiel, puede ser que la nieta sea prostituta. Pero cómo mi hija va a ser prostituta si yo como he sido de bueno y yo como la eduqué de bien y como la nieta es prostituta. Pues quién sabe cómo sería el bisabuelo que le gustaban tantas putas las del pueblo. Y entonces, claro, ahí tiene para que sepa. Puede ser que usted no sea orgullosa, puede ser que usted no sea así, pero pudo haber sido que tenía una familia tan orgullosa. Entonces, estas cosas no las sabemos que las tenemos acá. Solamente el otro las ve, porque el ser humano está diseñado para no verse a sí mismo. El cerebro está diseñado para no verse a sí mismo. Vuelvo y le explico, vuelvo y le digo, y eso tiene que ver con las neuronas espejo. Está científicamente comprobado que el cerebro humano no está diseñado para verse a sí mismo, sino que se ve a través del espejo. Este tema está tan interesante, muchachas. Gracias a Dios tenemos 45 días para trabajar. Gracias a Dios ustedes ven en mí todos mis defectos. Yo no me veo ninguno. Porque yo soy perfecta. Pero mentiras. Que ustedes ven en mí todos mis traumas, todos mis problemas, todo mi dolor. Pero yo no lo veo. Porque para eso estamos diseñados. Entonces, me alegra mucho. Yo soy así o peor. Por escribir logra entender exactamente. Pero mira, solo hice casi una descripción de lo que yo soy. Yo soy horrible. Yo soy horrible. Si yo trasciendo, si yo soy horrible, si yo trasciendo puedo. Oh my God, lo entendí. Yo soy un bebé también. Bueno, Luisa, de eso se trata. O sea, se trata de... Voy a terminar con una oración. Me gustó mucho una oración que me pasó Luisa hoy. Gracias, Luisa, por esa oración. Y la quiero... Quiero que le pidas a Dios. Vamos a trabajar un poquito porque esta decisión de dejar o no dejar al esposo, eso es una decisión que usted le tiene que pedir al Espíritu Santo que la ilumine y que le diga y que le dé... Que le revele, que le revele información. Y hoy te hizo muchas revelaciones. Con escribirme que tu esposo es infiel, que tu esposo es margenio, porque tu esposo es tacaño, porque no te apoya, porque es muy soberbio, porque me contesta mal, porque me sacan cara las cosas, porque es un bebé espiritual, porque me humilla, porque es orgulloso, porque me estresa rogarle que se acerque a Dios. Entonces, vamos a hacer una oración. Para que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que renueve nuestro espíritu. Cuando usted dice que vamos a renovar el espíritu, acuérdese que la mente es lo mismo que conciencia, es lo mismo que espíritu, porque no se ve. Yo les mostré... Yo les mostré la piedra. La piedra es el cerebro. ¿Sí? La piedra es mi cuerpo físico. Pero cuando yo tiro la piedra, que genera unas ondas, eso es lo que... Esas ondas... Eso es lo que es la energía. Entonces, acuérdese que la piedra no es la piedra, sino lo que la contiene. Ay, Dios mío. Muchachos, ustedes me dicen si les queda claro o no, pero no importa. La piedra no es la piedra, sino lo que la contiene. Entonces, resulta que la piedra se materializó porque el trabajo de la mente, el trabajo de la conciencia, el trabajo de lo que no se ve, que es energía, es materializar. El trabajo del cerebro, lo que hace el cerebro es que materializa lo que la mente quiere. O sea, nosotros somos una máquina que materializamos lo que hay dentro de los programas. Hasta esa parte sí les queda clara. Luisa, necesito que me ayudes. Por eso hay un filósofo que dice que nosotros mismas con la introspresión lo logramos todo. Hace falta observación de un tercero. Exactamente. Exactamente. Bueno. Entonces, como esta información está dentro de mi clan y esta información está dentro de mi árbol, y entonces lo que yo estoy haciendo es que materializo lo que yo tengo aquí guardado. Y el trabajo de la mente es materializarlo. Ahora, ¿es bueno o es malo? No. Son los programas que yo tengo. ¿De qué? De infidelidad, de mal genio, de tacañería, de que no te apoya, de que es soberbio, de que te contesta mal, de que te sacan cara las cosas, de que es un bebé espiritual, de que te humilla, de que es orgulloso, y porque usted le tiene que rogar que se acerque a Dios. Es porque, por todas esas listas de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a ir donde Dios. Maribel, ¿y cómo oramos? Porque esa es una buena pregunta. ¿Y cómo se ora? ¿Cómo uno le dice a la conciencia? Le vamos a decir así. Y me voy a ayudar de la oración que me pasó ahora, Luisa, porque me gustó mucho, y es mi deber compartirlo. ¡Ay, qué hermosura! Otra Juanita que me escribió por aquí. ¡Ay, I love you, Juanita! ¡Qué hermosura! Por confianza, por respeto. Ya no me siento cómoda. Siento que él piensa en la otra mujer. ¡Ay, qué hermosura! Porque él me comparte que quiere viajar mucho, y pues me da a entender que viajaría solo. Porque cuando tengo sexo con él, ya no me siento amada, porque se alejó mucho de mí, y es muy superficial, porque me compara lo de sus comentarios, porque siento que quiere estar solo. Siento que quiero estar sola, porque me hace falta alguien que me consienta. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Juanita divina, te amo. Tan lindas mis Juanitas hermosas. Juanitas, gracias. Vamos a trabajar eso en este reto, porque si la conciencia es la que crea la realidad, y tu realidad es esa, entonces hay muchos programas que nosotras vamos a identificar con la ayuda de la física cuántica. Es la física cuántica la que nos está diciendo eso. Entonces vamos a rezar, y vamos a... Yo sé que esto me va a quedar más largo hoy, pero es que me pasaron una oración tan bonita que quiero compartirla con ustedes, porque la verdad es una conversación con Jesús de la Misericordia, y es bueno, miren y verán que las casualidades no existen, sino las sincronicidades. Estamos haciendo un reto, y está comprobado a nivel neurocientífico que se crean redes neuronales por 45 días. Y da la casualidad que me acaban de pasar una oración que dice conversaciones con Jesús de la Misericordia durante 30 días. ¿Quiere que se la lea, Juanita? Se la va a leer. Mi Jesús, en ti deposité toda mi confianza. Tú sabes, todo Padre y Señor del Universo, eres el Rey de Reyes. Tú que hiciste al paralítico andar, al muerto vivir y al leproso sanar. Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas. Bien sabes, divino amigo, cómo preciso alcanzar en ti esta gracia, pedir la gracia. Haz, divino Jesús, que antes de que se termine esta conversación que tendré contigo durante 30 días, yo pueda alcanzar esta gracia que te pido con mucha fe y esperanza. Mi conversación contigo, divino Maestro, me da ánimo y alegría para vivir. Solo de ti espero con fe y esperanza. Pedir la gracia con fe. Con gratitud mandaré a imprimir mil oraciones para que otros precisen de ti, para que aprendan a tener confianza en tu misericordia. Dejaré las oraciones en las iglesias para divulgarlas. Ilumina mis pasos, así como el sol ilumina cada mañana al amanecer y testifica nuestra conversación. Jesucristo, tengo confianza en ti y cada día más aumenta mi fe en ti. Sigue la oración. Sigue la oración. Sigue la oración. María Imelda, ¿cómo la...? ¿Cómo la...? No. ¿Qué...? Ay, Dios mío, ayúdame a abrir esta oración. Ay, ya sé cómo se hace. Ok. Mira, Juanita, ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de mis deseos. Cierra los ojos del alma y di con calma, Señor, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones, angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate. Perdón, abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas. Esto es un programa que usted adquirió cuando usted estaba pequeña. Esto es un programa que usted adquirió porque la información no se muere, la conciencia es eterna y esto es un programa que usted tiene que resolver en este planeta Tierra porque usted es la que hoy tiene el privilegio de estar viva. Entonces, ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más hermosa! No seas... Es que esto está lindo. Lo que más daño te hace es tu razonamiento de tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. ¿Tú crees que la solución es dejar a tu marido? ¿Tú crees que la solución es que él haga lo que usted cree que escribió acá y esperé un momentito que es que vea... ¿Sabes qué? ¡Ay, tan lindo Jesús! ¡Usted es muy lindo conmigo! ¡Mire eso que escribió! ¡Tan lindo! Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas. Esto es un programa. Esta no es usted. Juanita, escúcheme. Esto es un programa. Esto es un programa. Y querer resolver las cosas a tu manera no es la solución. solamente di Jesús, yo confío en ti. No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoraron o se complican a pesar de tu oración sigue confiando. Cierra tus ojos del alma y confía. es el alma muchachas es el alma la que está aquí porque el alma es eterna y es el alma la que está aquí. Son esos espíritus. Acuérdense que los espíritus malignos no tienen nada más donde posarse sino en su cuerpo y son los que hacen que usted vea todo esto. Son espíritus que necesitan que se les disuelva. Oh my God. Esto está muy interesante. No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure pero le sigue el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos no tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoraron o se complican a pesar de tu oración sigue confiando. Cierra los ojos del alma y continúa. Continúa diciéndome a toda hora Jesús yo confío en ti necesito las manos libres para poder obrar es Dios el que hace la obra entienda Juanita no es usted excuse me es Dios el que hace los milagros en su vida usted es un programa que está operando y que es la que ve toda esta información y por eso es importante que usted la escriba por favor muchachas escríbanmela y pásenmelas en privado necesito las manos libres para poder obrar no me ates con tus preocupaciones inútenes Satanás quiere eso quiere agitarte y quiere quitarte la paz confía solo en mí abandónate en mí entrégate a mí yo hago los milagros en la proporción de entrega y confianza vea escriba eso por favor grande Dios hace los milagros en la proporción de la entrega y la confianza escríbale los 10 razones por los que usted quiera dejar a su esposo escríbalos y dígale Dios vea yo quiero antes de conversar con su esposo hable con Dios y le dice vea Dios yo quiero yo quiero entregarle esta infidelidad de mi marido que no me la aguanto porque ya me di cuenta que es que mi papá era muy infiel con mi mamá y si quiere llorar llore porque hay mucho dolor y si quiere decirle es que él es muy mal genio pero ya me acordé que mi abuelita era muy mal genio y ya sé porque es que esto es lo que yo estoy creando en mi vida y yo ya sé porque no me apoya porque yo siempre no quiero que nadie me apoye porque yo me siento una súper mujer y yo veía que a mi mamá no la apoyaban y yo estoy repitiendo los mismos programas de mi mamá y yo ya sé que esta soberbia me va a matar porque yo pienso que la soberbia de él y yo soy soberbia porque no te dejo a ti señor obrar ay tan bonito me quiero abandonar a ti te quiero entregar que él me habla y me contesta muy mal pero ya me doy cuenta que es que mi abuelo era un hombre muy grosero mira van a llegar tanta información a tu vida que te vas a quedar aterrada y eso es Dios a nivel cuántico que te está revelando la información eso es Dios que está a nivel cuántico trabajando porque Dios es cuántico y Dios está en este momento y está diciendo ay tan linda mi muchacha mira como me escribió esas 10 razones por las que quiere separarse de la pareja y entonces toda la energía de tus abuelos toda la energía de tus ancestros toda la energía de tu árbol está ahí está diciendo bravo por eso la mandamos para que nos solucionáramos nosotros sabíamos que ella era una berraca pero tienes que abandonarte en Dios tienes que entregarte mira que cosa más linda yo hago los milagros en la proporción de la entrega y la confianza que tienes en mí así que no te preocupes echa en mí todas las angustias y duerme tranquilo ¿sabe cómo se le echa a Dios todas las angustias cuando usted le escribe? cuando usted le dice tengo 10 razones por las que no me siento un milagro tengo 10 razones por las que me siento un fracaso tengo 10 razones por las que yo no me siento bien tengo 10 razones porque esto me duele y cuando usted le entrega su corazón y se arrodille y le dice ay que da esto es y sabe que yo le voy a dar todas mis angustias porque yo no puedo más y resulta que todo eso está dentro de tu corazón tu esposo simplemente es un reflejo de lo que tú tienes dentro de ti y que no lo ves pero estas espinas te están matando el corazón pero tú no las ves porque no estás diseñado para eso muchachas es que me muero el calor muchachas me emocioné Jesús yo confío en ti mira echa en mí todas las angustias y duerme tranquilo di siempre Jesús yo confío en ti y vamos a trabajar 30 días con esta oración y yo las invitaría a que la hagamos durante estos 45 días y yo quiero que esta oración sea parte de mi arsenal para luchar con esta batalla espiritual porque tu marido simplemente la lucha no es contra carne y hueso la lucha es contra potestades y contra cosas más grandes que nosotros y nosotros simplemente somos unas bolitas de carne que traemos toda esa información y que realmente no es nuestro trabajo pero para eso estamos acá para actualizar y para hacerle una a esta información gracias la verdad que frase que 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 oración tan hermosa nunca la había leído nunca la había visto esto se llama sincronicidad Dios actúa de esta manera y gracias la verdad que estoy muy contenta ya casi lloré dice Gladys que será posible compartir la oración está divina me gustó mucho claro muchachas la voy a compartir es una oración que me pasó Luisa estamos en este proceso si ustedes desean yo la voy a hacer con Luisa a nivel ya personal la quiero hacer por 30 días quiero pero si ustedes lo desean lo podemos hacer aquí antes de terminar el video yo sé que va a quedar un video muy largo pero la verdad que vale la pena vale la pena porque yo he encontrado que la neurociencia la física cuántica neuronas espejo pero todo 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 te lleva al mismo punto a Dios y entre más científico es el científico más cree en Dios y entre más científico es el científico más confirma que la oración es poderosa más confirma que estamos enfermos del espíritu de la mente y renovados en el espíritu de la mente se hace a través de Dios ahí no hay otra cosa entonces mientras más estudio más mientras más científica mientras más artículo científico leo más creo y confío en Dios porque está comprobado científicamente que la oración es la mejor herramienta y la más poderosa para nosotros solucionar nuestros problemas he dicho caso cerrado pero háganme caso cuando yo les digo escriban tienen que escribir porque esto es para Dios esto no es para mí yo simplemente estoy siendo como el instrumento y decirles muchachas venga vamos a hacer una carta a Dios venga vamos pero esto es esto es esto tiene un proceso esto es un proceso y Dios nos habla de esta manera y yo le aseguro que Dios tiene 45 días para que usted se le vea en Milán porque es una batalla espiritual entonces que se tiene que quitar del medio para que Dios pueda actuar porque Dios va en esos 40 días va a encontrar muchos diablos y muchas cosas feas por allá que son unas luchas muy feas pero ahí nosotras no nos vamos a meter porque es una lucha o sea nosotras solamente somos unos cuerpecitos débiles pero por allá Dios está una batalla espiritual con todos estos infieles mal genios pero nosotras aquí tranquila yo confío en ti señor yo confío en ti señor yo confío en ti esa frase cuando esté muy angustiada Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti ya te lo entregué y cuando nos vamos a acostar por la noche podemos volver a hablar con Dios y le digo otra vez estos son mis problemas usted ya sabe y hable con él y verá y cuando usted en el día se anguste usted dice no Jesús yo confío en ti tome agua Jesús yo confío en ti yo sé que usted está por allá porque son principados y gobernantes espirituales que son minas tinieblas muy horribles que eso es una película pues muy fea que uno vive por allá pero sabe que nosotras aquí vea tomemos agüita Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti muchachas como vamos unámonos en oración y verá muchachas que nosotras vamos a salir adelante yo sé muchachas que vamos a salir adelante Luisa si me ayuda con su oración que me compartió la podemos compartir en el grupo y honestamente me gustó tanto esa oración que la quiero que quede dentro de mi arsenal porque yo tengo un arsenal de oraciones que me han ayudado mucho que creo en la oración que quiero trabajar con la oración y Dios es que nos van a hacer los milagros bueno mis muñecas este video me van a sacar del grupo chao chao hasta lloré chao 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 chao